Su vida ha estado llena de todo tipo de emociones, se ha ganado la vida honradamente y a pesar de ser una mujer de escasos recursos, se puede decir que es una de las mujeres de más éxito en nuestro país, habiendo logrado llegar al corazón de grandes y chicos. Sí, ella es Tenchi Seliver, pero ¿cuál es la historia de esta gran mujer? Bueno, pero, pero, que la juven, el escarabajo y todo, ella que en un hospital, entonces ella que ella, allá aún acostumbraba en el monte, o sea, con una partera, pero ella que la partera, cuando yo nací, se había peleado con mi mamá y le había hecho un daño, entonces ella que mi mamá no fue, pero eso fue, no la mandó a llamar a ella, y que entonces fue, que me estuvo en el monte, mamita, que mire, ella que la maniaron de dos pitas a mi mamá, mire, entre dos palos de café, mamita, y en el mero cafetal, mire, puf, fue, que me lanzó para afuera, Pero es ella que ya no se fijó que estaba parada encima de una plástica que vaca Entonces es ella que yo cayendo la muchachita, mire, con la trompa que va en la mera plástica Entonces es ella que por aquí dice que me apesta la trompa, pero es pura paz Son cuentos que le cuentan a uno Es que mi mamá les quiere dar un saludito de Navidad, porque ella siempre ha querido salir en televisión Para que a ella le da pena, porque como es mi mamá Mi mamá, ¿qué les quería decir a ellos? Mira, aquí está mi mamá Es un año nuevo Ay, mira, tan bellita mi mamá Igual, deja de estar, hay tantos hijos, la va si quiera Ay, mi mamá, ¿cómo es? Está ahí que dice, yo estoy aburrida de tanto Ay, como sos vos, mamá Ay, no, también, pues me lo cuidaba Ay, vaya, pues es que, ay mi mamá Cómo me molesta, ella tuvo 14 días O sea que mi mamá se llamaba Rosa, se liberé ya todavía aún viva O sea que no es oxígena todavía O sea que no lo conocía, porque o sea que ella, él, mi papá le pegó los tres hipotillos a mi mamá Y luego se fue, o sea que dejó a mi mamá tirante, o sea que yo nunca lo conocí de más Pero mi mamá se llama Rosa, o sea que ella era estricta con los otros Ella era que, mira, ay, los iba a dejar Ay, mire mamá Yo cuando me empezaban a crecer pelos aquí en el sobaco, mamá Mira, con un corvo me los voló, mire, porque me dijo, yo no quiero vicos aquí Y me dijo, ella que, ya después, hoy, pues que fue que me acaseó Me arregló un dejo y que me los empecé a dejar crecer Pero antes ella no dejaba, mamá Ella era que lo decía, una señorita tiene que ser axiada Mira, así eran las grandes maniadas de cal que los echaba por adelante y por atrás, mamá Para atancarlos, el mal olor lo decía ella, porque ella que alguna no se podía bañar todos los días Ella me decía, después de ir al servicio, mira, así como que era cuajada de cal Lo que los metía a la gran manada, mamita, y santos remedios Ella que después sufría una porque ella que la gran pelazón en las nalgas Pero ella que la señora les enseñó muchas cosas, papá Ella que yo cuando estaba chiquita, ella que a mí me traían aquí a la ciudad Ella que me llevaban al campo de Marte, mamita, ella que yo, la niatula es mucho mayor que ella Hay una foto que dicen que yo estoy con la niatulita, pero a mí, ella que yo no me recuerdo Porque ella estaba sapa, ni en plumas estaba, mamita, pero realmente yo creo que no es la niatula Porque ella, ella, ay, la niatula, ella le habían dado virote, mamita Ella la plagdía todo como que era pandereta, sea que esa creo que no soy yo Sí, mire, sea que yo padezco de tres hermanas, mamita Sea que yo soy la mayor, va, se fue la primera nacida Después de mí vino la, ¿cómo se llama? La Nadelis, que está viviendo en los United States Ella vive allá en, ay, rajo, que le mientan, sea que se consiguió su marido americano Que le dio la green card, mamita, sea que esa no fue bruta, mira Esa se fue de mojada con un coyote, mamita, que la torció a la del río, mira Pero allá, mamita, allá que le pegó el cipotillo al otro hombre, al gringo, mira Yo le dije que no era bueno lo que estaba haciendo, pero ella que ya, por lo menos el señor Después le dijo la verdad, mire, y el hombre se hizo cargo del cipotillo Entonces ella que ya, ya le dieron la nacionalidad allá, va Tres días llevo ya con la Dolama, fíjate, aquí en esto de aquí me expulsa, ahí con fuerza, va Bien, fíjate Yo siento aquí, aquí también está, como que el cipotillo me le está dando así como Como, como, como que el a diado, la a diado, va, porque se está ahí expulsando, va Ya, me ajustaste los tres, va Ya, ya en cuatro me ha pegado ya el hombre, ese, a mí, él es americano, va Sí, pero, sí, es ama, huilde Ah, huilde Fue dándome los papeles, va, cuando yo caí, yo caí, ya, 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 porque yo me acompañé con él Mi segunda hermana, ella que es del BIM, nada más que ella que con este, con la que más lo llevábamos Ella que decíamos que éramos guata, va, o sea que éramos gemelas aunque es ella que el pelo de ella es cáncer porque decía mi mamá que mi papá tenía pelo cáncer porque era el salate, entonces es ella que, por eso es que ella había salido a cavar el pelo como que era, cavarle el pelo que tiene el olote, así como usted mamá, entonces es ella que me está entrevistando ahorita, entonces es ella que con el delvino sí lo llevábamos, lo llevábamos bastante bien, entonces es ella que, ella ahorita, ella vive en San Salvador, porque es ella que después nos peleamos porque se rejuntó con un baboso, es madre soltera, de ella que es San Salvador, y es ella que trabaja en una maquila, ella que tiene un cipotillo de 11 años, ella que al cipotillo siempre se la, de vez en cuando porque es sobrino mío, ella que yo lo veo porque ella es la que está peleada conmigo, pero es ella que con la delvina es con la que más lo llevábamos, ahora que lo único que mire, ella las grandes hubres así mamá, ahí viene como con salchichones de aquellos de cojutes así de larga mamá, y zunganos de gruesa, como pura hubre de vaca, pura hubre de vaca. Oye, yo voy a encaramar al palo este, porque fíjate que aquí hay que cortar todos esos mangos que están ahí arriba, mira vos, ay, qué fíjate, ay, mirá que fíjate que j**o, ay, ay, ya mira que ya, ya vendieron todo, Vos, te tronchaste, vos, te tronchaste. Ella me lo manda, entonces ella que con esta babosa nunca salió en la televisión, entonces ella que más que todo fue que los invitaron a hacer un video del Tamagás, que fue que hicimos juntas para ir a Viña del Mar. Viña del Tamagás, ya verás como dolerá, hasta dientes se te caerán. Ni así dientes te va a caer, colerín o el sarampión, pues el mal a todo llegará. Y mira, cuando llegamos a la estación, fíjate que, cuando voy viendo que nada de pista tenía aquí, fíjate que él me lo había robado todo. Pero mire, y aún así, mire, me reempujó enfrente, mire, y sembró la gente en el suelo, mire. Sí, ya que ya cuando empecé la televisión, mamita, ya que yo no salía así como estoy ahorita, anormal. Ya que yo empecé en este programa de La Expresa Media Noche, que ya que ahí salía de gitana, me ponían Yesenia, me ponían de nombre a mí. Empecé a estar tirando las cartas y a veces me disfrazaba de la señora Elvira, que era la vieja que cuidaba allí del programa, y me ponía, mire, hasta unas ocho postillas, me jampaban para que me vean más chula, mire, ya que un vestido negro, pero así, ya que me ponía el pelo suelto y todo, mamita, pero es ella que, esos fueron mis primeros comienzos en la televisión. Bueno, pues mira, realmente La Tencha es una mujer bonita, no bonita, no sé ya que es ella, porque le lleve el fundillo, pero mira, ella realmente es honesta, ella sí tiene la babosa, es trabajadora, porque charriata, sí le apesta un poquito el hocico, porque no se cepilla, vea bien, tiene el fundillo ejícama, vea bien, porque ella sí tiene para atrás y para adelante, es un poco fea, chichuda, parece la ciguana, despacha de atrás, o sea, ella no, como mujer, pues realmente es trabajadora, es, ella, pues es bien, a mí, fíjate que me llama Brahma, a veces vos, pero es que esa no se deja de nadie, vieras que no se deja, esa se revienta la jeta con cualquiera vos. Mira, cruza, que la gente con esas ruedas y te quedo hecho a tomar, déjame verlo, cruza, que la voy a decir a tomar, sos una puñetana, Assessment all the way programs, ay, mira, cruza, ay, mira, ya boté el bote, pues, deja de estar le pegado, mira, mira, ay, no me se sacan de la pata. ¡Aquí está! Vuelta a la cara, no pego muero. ¡Suscríbete y activa la campanita!